Música Cuando con mi pañuelo de talle salgo yo por chamberlín Todos los que pasan me hacen calle a la que no veo fin Y me dicen en mi cara requiebrosa cual mejor Algunos sí que me enfadan que al pensarlos dan rubor Chulona de chamberlín me llama Cuando por la calle voy Chulona de chamberlín exclaman Viva la gracia de Dios Con mi garbo y mi salero Mirándome dicen así Te quiero por ti Me muero Chulona de chamberlín Con mi garbo y mi salero Mirándome dicen así Te quiero por ti Me muero Chulona de chamberlín 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 Chulona de chamberlín